Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas. Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto. Hola, muy buenas noches, buenas noches a todos. Saludos desde Barcelona. Nosotros aquí pues con José Luis preparando esta excelente junta como siempre, siempre queriendo llegar a más personas, aquí le damos la bienvenida a estos empresarios que siempre comprometidos, que siempre los vemos por aquí, pues también darle la bienvenida a las personas que están aquí por primera vez que aceptaron esa grandiosa invitación. El día de hoy pues tenemos un tema que está de actualidad y que nos gusta absolutamente a todos, a mí la primera, es un tema que se comparte mucho, es un tema que se quiere saber mucho, yo voy aquí leyendo mensajitos. Dori Carrillo, saludos de Madrid, bendiciones, le asegura buenas noches desde Ecuador. Vamos a ver aquí quién más está acompañándonos. Con José Luis aquí pidiéndoles si pueden pues activar sus cámaras, así nos sentimos más acompañados, más arropados como somos en Omni Live. Nosotros les damos la bienvenida, Daisy Caterine Macías, saludos desde Santa Ana, Manaví, Ecuador, imagínense desde nuestro Manaví querido, Fátima Vendaño, hola desde Porto Viejo, nuestro Porto Viejo querido, muchísimas gracias Fátima. Dice hola a todos, sean bienvenidos, aquí les comparto el link del Facebook, aquí tienen el link, ustedes lo pueden copiar y lo pueden compartir. Celeste Celaya, saludos desde Costa Rica, miren también Costa Rica, estamos por aquí. Esto es lo bueno que estamos de diferentes países, siempre acompañados, siempre arropados, siempre decimos aquí no venimos a enseñar, pero sí venimos a aprender todos. El día de hoy pues será una junta, una reunión, decimos todos, ya saben que a nosotros lo que más nos mueve es compartir y nos mueve muchísimo los testimonios. Como el día 1 de mayo ya empezamos, José Luis, el maravilloso Reto 90, pues aquí estamos empresarios que han conseguido resultados con el Reto 90, pero también habemos empresarios que sin hacer el Reto 90, que se entienda bien esto, también podemos controlar el peso y cuidar nuestra salud con estos maravillosos productos. Vamos a ver por aquí quién está preparado con productos, que no me hagan trampa, estamos por aquí. Salud, Fátima, Dorita, a ver a quién más, quién más está por aquí con productos, salud, cuidándonos siempre. Vamos a ver aquí también Marta, la veo aquí con productos, a ver si nos van poniendo y nos animamos aquí qué productos estamos tomando. También la señora Mary, pues ese maravilloso producto en mano que no lo tenemos en Europa, pero que nosotros hemos escuchado con tan buenos resultados. Decirles que el día de hoy estamos empresarios que vamos a compartir con todos ustedes. Miren, yo antes de empezar ya de una vez todo, sí quisiera compartirles lo que nos sucedió el día de hoy. Fuimos a un tipari, fuimos fuera de Barcelona, porque nos contactó una empresaria prendidísima del Creciendo, ella es Claudia, desde Sabadell, pues dijo, bueno, he contactado con unas invitadas, pues, a darle a conocer lo que es el producto y sobre todo lo que es Seitu. José Luis, nuestra emoción es que cuando llegamos, no conocían Seitu, pero cuando llegamos y alcanzaron a ver los sobrecitos de café, y dice, ay, a mí de estos cafés me han hablado. Miren qué bonito que llegara a un sitio y ya no lo habían consumido, pero ya lo habían tenido información, ya conocían el café. Dice, este es el famoso café con el que tú cuidas tu peso. Pues sí, ese café. Siempre decimos, no cambies, no cambies tu avido, esto simplemente cambia de marca. Entonces, esto es lo que a nosotros nos mueve de seguir compartiendo con todos ustedes. José Luis, si me pone aquí, yo sigo leyendo mensajitos, pues, Doris Carrillo dice, yo, cafecino y aloe, termogén y limón, termogén, maracuyá y cen. Miren lo que está tomando, pues, Doris desde Madrid. Aquí tenemos encarnación, dice, Guatemala. Mala, Meribarri, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Fátima Vendaño está tomando Optimus y One C Mix, delicioso. Victoria Principal, saludos. Marta Cadena, John Rico, cafecino, plus. Saludos desde Barcelona, Villanova y Lager Trupo. Sean todos bienvenidos. José Luis, a ver. Yo estoy tomando un termogén café, perdón, un termogén de limón, calientito, aunque aquí es un poquito de calor, pero yo lo caliente no lo dejo. Pues, yo déjenme decirles que aquí tenemos el estar bien Optimus y el Magnus, por favor, el Magnus, que no falte para seguir con el tiempo que haga falta. Aquí vemos a Araceli que está alzando también su producto. Vamos a ver que el Ego, el Ego Frutas. Sí, el Ego Frutas nos dice, nos confirma que sí, ojalá algún día se compadezcan de nosotros los que estamos en España y nos traigan ese maravilloso producto que tan buenos beneficios sabemos que tienen los empresarios que así lo consumen. Dice Marta Cadena, de Vinalandova. Nelly dice, yo, Fiver Plus, Ego Live y Optimus. Andrea Sotomayor, saludos desde Nueva Jersey, tomando un teatino maracuyá. Imagínense, qué bonito que todos los empresarios nos vean aquí, que estamos con el producto, este producto que no nos puede faltar. A las personas que están por primera vez, pues dejen la oportunidad de probar estos productos y muchas gracias por estar en esta junta de hoy. Dicho esto, pues sean todos los empresarios que van a compartir con nosotros cómo cuidaron su peso, cómo cuidan su salud para compartirnos con todos nosotros, pues tenemos el día... Yo creo que ahora, por la ocasión, lo amerita. Escuchemos primero los testimonios y luego presentaremos lo que son los paquetes. ¿Qué le parece? Así lo hacemos un poco mejor. Perfecto. Que empiecen ahora con testimonios para que los nuevos vean y escuchen lo que es el reto 90 de los testimonios de cada persona que lo ha hecho y los que han consumido los productos y han bajado también. ¿Qué le parece? Perfecto, José Luis. Totalmente de acuerdo. Pues démosle la bienvenida a Araceli Flores. Bienvenida, Araceli. Vemos que ella está desde el Centro de Negocios Manaví, en nuestro bello Portobiejo. Bienvenida, Araceli. Empresarios también invitados, supongo que están. Un beso a mi hermana. Mis hermanas están por ahí. Saludos, saludos a todos. Bienvenidos. Bienvenida, Araceli. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto saludarles. Mi nombre es Araceli y yo los saludo desde Ecuador. Bueno, gracias antes que nada, bueno, Dorita, por la invitación. Con mucho gusto les comparto. Bueno, quiero contarles, porque lo que yo siempre digo, que aquí decimos las cosas del corazón, nada es inventado. Yo tengo ya muchos años en la compañía y cuando yo inicié, pues no había reto 90. Es la verdad. Ahora hay más plataformas, hay más herramientas para poder crecer. De hecho, no teníamos ni tantos productos. Cuando yo inicié, solamente eran ocho productos. Bueno, cuando yo ingresé a la empresa, venía con muchos problemas de salud y un sobrepeso que había hecho de todo. Yo estuve tomando hasta unas pastillas que, bueno, nos decían que contenían racumbín. Porque el que quiere bajar de peso, la verdad, quiere bajar como varita mágica. O sea, comiendo y bajando. Es la verdad. No tenemos esa fuerza de voluntad. Yo decía, ay, voy a irme a una nutricionista. Iba un mes y ya no iba. Porque era como que, me sentía como que estaba encerrada en una cárcel. O sea, horrible. La tentación de comer es tan grande y tan rico. Y aún más con nuestra comida de acá, que es deliciosa, la verdad. De verdad. Mucha variedad, sobre todo. Mucha variedad y todo rico. Y bueno, lo que les decía, había hecho muchas cosas para bajar de peso. Por eso estuve con una nutricionista y aquí sí les quiero compartir algo más allá del, o sea, de que les sirva tal vez a muchos. Porque cuando nosotros consumimos el producto, pensamos que es magia, que vamos a bajar. Tenemos un sobrepeso, un ejemplo de 10 años, lo queremos bajar con dos cajitas por ahí. Todavía ni somos constantes. Tomamos un día sí, otro día no. Bueno, entonces, también escucho mucho decir que el producto es que tiene rebote. No, tampoco es así. Yo se los digo porque, bueno, yo en la necesidad, así, me urgí a bajar de peso, la obsesión. Bueno, me fui con una doctora que es muy conocida acá, la nutricionista Añarango de Terán. Y yo recuerdo que yo le dije, doctora, vengo a bajar, decidí de bajar de peso, pero yo ya iba así como que, yo digo, traumada. Yo le digo, pero dígame cuál es la dieta de mantenimiento. Y quiero que les voy a decir la verdad lo que ella me contestó. Me dice, señora, ninguna dieta de mantenimiento. Si usted viene a hacer dieta aquí es para toda su vida. Entonces, yo fui de la doctora al chequeo. Yo tenía que volver al mes, pero yo no volví. Sí hice la dieta, bajé 15 libros en un mes, pero ¿qué creen? Yo dejé de ir donde ella, dejé de cuidarme, por supuesto. Volví a comer lo de antes que comía y volví a subir. Y la doctora a mí no me dio ningún producto, no me dio nada, porque a veces decimos que nos dejamos tomar el producto de rebote. Simple y sencillamente depende de mi organismo, de mi metabolismo. El producto te quema la grasa que yo siempre digo, te comes de más. O sea, si yo no la quemo con ejercicio, aquí yo he escuchado a Jorge Vergara, prohibido hacer dietas. O sea, no hacemos dietas, solamente nos cuidamos, que es muy diferente. Cada sobre, como les digo, te quema cierta cantidad de calorías. Entonces, si yo como de más, se me acumula. Y bueno, me doy la oportunidad, como les digo, de entrar a la compañía y empecé a consumir el teatino, el cafetino. Bueno, ahora tenemos un cafecino delicioso. Y una de las cosas que a mí me hizo bajar mucho de peso, yo tenía un problema de colon de más de 20 años. Entonces, al empezar a consumir, a limpiar mi organismo, que fue la fibra, el aloe, yo automáticamente empecé a bajar de peso. Y créanme que me siento súper bien porque usted aquí baja de peso, pero nutrida. O sea, no es como que se desinfla y vuelta, sube. O sea, como esos yo-yo, y sube y baja, y sube y baja. No. O sea, si siempre nos vamos a tomar el producto, lo vamos a mantener en un peso saludable. Algo que también recuerdo que la doctora me dijo que lo mío, o sea, lo que es como una genética, o sea, se engorda. Y yo sí creo, porque donde mi mamá, o sea, mis sobrinos y todos, si ustedes de veras los conocieran, son gordísimos todos. Yo soy la que estoy y le digo la modelo al lado de ellos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo me tomo el producto. O sea, yo jamás, jamás, de verdad, yo me consumo otro café que no sea el de Unilife. Jamás. Jamás dejo de consumir otro té que no sea el de Unilife. Aquí, bueno, estoy ahorita con un Ego Frutas, pero por acá ya tengo mi termo, que ya mismo lo preparo con mi té. O sea, nunca. Si los empresarios que me ven en las reuniones todas las noches jamás me ven sin mi botella con mi té. O sea, ¿por qué? Porque yo no hago dietas, de veras. Lo que sí hago es cuidar. Sí me cuido un poco. Además, que cuando nosotros nos tomamos los productos, y yo creo que todos los hemos comprobado, te nutres tanto. O sea, como que tu cuerpo desequilibra y ya no te das ansiedad que de pronto tenías porque te desesperas en comer y comer. No. Yo, por ejemplo, algo que dejé y casi que de veras por ahí poquito lo pruebo es el arroz. Y no porque no engordar, no. No me llama la atención, de veras. Y he comprobado últimamente que le estoy dejando la ansiedad, por ejemplo, para el PAP. Porque a mí no me gusta, me fascinaba, hasta puedo decirme fascinaba, pero ya no. O sea, y lo que sí no hago dieta, es un postrecito, me encanta. Ayer estuve trabajando por Chone y allá hay una famosa ladería que se llama Los Helados Mora. Y le digo, venir aquí a Chone es un pecado no comerse un helado. Y así, o sea, no me limito, como decir, si lo quiero me lo como. Pero ojo, que tampoco voy a abusar todos los días, no, si ya lo comí fue ayer. Ya aquí, ¿cuándo vuelvo a Chone? No lo sé. Entonces no voy siempre. Pero así, sí evito un poco, no digo que no, pero dietas, no. Si a mí me invitan a una fiesta y me toca comerme la comida, pues obviamente que el arroz lo dejo, pero me como la presa, me como todo. El postre, los dulces. Pero siempre acompañado de mi producto. Porque yo lo siento así, esto como comer sin culpa. Ahí tengo el bajativo, o sea, en serio. O sea, voy a un lado a tomar un café y mi café. Esa es la diferencia. O sea, siempre nutriéndome con nuestros maravillosos productos. Así que eso es lo que yo les puedo aportar. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Salud. Salud, salud, Araceli. Miren, a mí me ha encantado esa frasecita tan, tan maravillosa que dice, prohibido hacer dieta. Esto es algo muy importante porque sabemos que con otras marcas X, lo primero que nos quitan es, nos quitan la comida que estamos habitualmente a consumir y nos ponen otros productos. Lo que dice Araceli, esa frase a mí me encantó. Prohibido hacer dieta. Ya te cuidas con los productos, pues, y ya con esto tienes resultado. ¿Qué pasa? Que consumiendo los productos, el cuerpo poco a poco se va acostumbrando y vas comiendo en menor cantidad. Y ahí está el resultado porque tenemos una dieta nutrida, ¿no? Pues, Araceli, muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Yo también me quedo con el tema que comenta Araceli de la familia, ¿no? Nosotros estamos, hay veces que nos criamos y nos criamos con unas creencias que muchas enfermedades son hereditarias, ¿sí? Pero lo que parece mentira, lo que más heredamos es los malos hábitos. Por eso hay veces, en una familia, todos sufren de colesterol, todos sufren de triglicéridos, todos sufren de obesidad. ¿Por qué? Porque lo principal, la mala alimentación, porque venimos de una tierra donde, como dice Araceli, comemos de todo y todos son puros carbohidratos y tiene la tendencia uno a subir de peso. Pero muy cierto lo que dice Araceli es educar. Aquí no hacemos dieta, aquí los productos educan nuestro organismo, ¿sí? Aquí no es que vas a bajar de peso en dos semanas y ya está, como dice la varita mágica, ¿no? Pero el cambio es muy cierto esto de que hay una tendencia familiar a un sistema de alimentación y eso produce que todas las personas sean así y tengan esa contextura, ¿no? Sí, yo quiero leer aquí el mensaje de Celeste Zelaya. Dice, buenas tardes, doña Araceli, siempre me encanta escucharla. Yo creo que nos encanta escucharla a todos, por eso siempre la tenemos aquí en esta junta. Muchísimas gracias, Araceli, por eso. Siempre a la orden, gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Saludos a todos ahí en el Centro de Negocios Manaví. Muchas gracias. Le damos paso a Dori desde Madrid. Pues, Dori, bienvenida, cuéntenos. ¿Se me escucha? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo, buenas noches aquí en España, en Ecuador, también buenos días, de donde se estén viendo. Yo me pongo muy nerviosa siempre al hablar. Y cuando me quieran parar, me paran, porque me ponía el lío a hablar. Bueno, yo empecé mi reto, yo veo ya mi tercer reto 90, y ahora voy a mi cuarto reto 90 cuando empiece en mayo, que estoy deseando que llegue mayo para apuntarme de nuevo. Yo empecé mi reto 90 en el mes de julio. Ya sabes, verano, comiditas, fiestas, tal, que si sales, que si comes, tal. Pero siempre, 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 mi producto antes. Siempre me dicen, ah, ¿te tomas? Y le digo, espérate. Y siempre me ven con una botellita y dicen, pero, ¿luego vas a comer? Le digo, sí, yo comía, tal. Y en mi primer reto 90 perdí 11 kilos. Yo empecé, o sea, yo tomaba, yo empecé con uno, que digo, bueno, empecé con unos que ellos son, te ponen, ¿cómo te dicen? Packs o kicks que te ponen. Yo empecé con uno que no, que era, que ellos te lo daban, ¿no? Pero yo decía, no, este no me ayuda. Pero ya me lo personalicé yo sola, porque yo digo, bueno, voy a probarlo de otra manera. Entonces, yo personalicé mi kit, me personalicé, me puse mi aloe, mi café, mi termogén de maracuyá. Porque aparte del kit, porque ellos te ponen, ¿no? Yo aparte compraba mis productos, aparte me ponía que si me el café, que si el termogén de limón, el de maracuyá. Y así adelgace casi 11 kilos en el primer reto 90. Fiestas, comida, que si comes, que si tal. Yo llevaba, desde que tuve a mi hijo, al pequeño, sin perder un kilo, yo decía, sí, perdía un kilo, pero subía dos. Volvía a perder un kilo, subía a otros dos. Y nunca bajaba, o sea, y estuve durante casi un año, más de un año, queriendo bajar de peso y no podía. Mi tía me dijo, me habló del reto 90, dice, apúntese, tal, tal. Yo me apunté, más que la emoción por viajar, por lo del premio y tal. Pero luego yo dije, no, es que ya no es solo por el premio, ya no es solo por ganar, sino porque gané en salud. Yo, aparte de que bajé de peso, me quité de muchos, yo tomaba pastillas para la depresión, ansiedad, alergia, que si dolores de cabeza, que si tal, todas esas pastillas me las quité. Todas, o sea, todas. Yo me hacían, siempre me hacen, como estaba gordita y tal, siempre me hacían pruebas y siempre me decían, no, estás muy bien, celo con este dolce, lo no sé qué. Y me decían, ¿te sigues tomando la pastilla? Yo, sí, sí, yo me tomo las pastillas, mentira, o sea, yo siempre. Dolor de cabeza, óptimo. Me duele esto, esto. Tengo esto, el otro. Que si la alergia, el uniplus, el aloe, el dualce. O sea, yo, aparte de mi reto 90, yo me tomaba siempre, o sea, yo mezclaba como 20 productos en una botella. Entonces, yo al ver que el primer mes, el primer reto 90, volví, o sea, perdí los 11 kilos, no saben la alegría que me daba que decir 11 kilos. Perdí 11 kilos que llevaba, si yo decía, Dios. Un año y medio queriendo perder, aunque sea uno, y no podía. Me apunté a mi segundo reto 90, navidades, reyes, comidas, para aquí, para allá. No bajé ni un kilo, pero no subí ni uno. O sea, me mantuve en mi peso, porque siempre antes de, claro, que antes de cada comida, mi producto. Antes de cada fiesta, el producto. Antes de cada salida, mi producto. Para todos lados, iba con mi producto, con mis sobrecitos, y me lo hacía. No perdí ni un gramo, pero no subí, o sea, no subí ni uno. Yo decía, verás tú cuando me suba la báscula, verás tú. Y claro, ellos me decían, no, pero estás en el mismo peso, o sea, no has ganado nada. Le digo, perfecto. Le digo, encantada de la vida, feliz. Ahora que me hice mi tercer reto 90, he perdido 7 kilos. Yo cuando fui a pesarme el peso, o sea, me fui a pesar en el Cedi, una vergüenza tremenda que pasé, pasé una vergüenza terrible, porque había muchísima gente, muchísima, muchísima gente, y me fui a hacer mi peso, el pesaje, el último, y me dicen, has bajado 7 kilos. Yo digo, ¿7 kilos? Le digo, guay, todo el mundo preguntando, ¿y qué has tomado? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué tal? Yo digo, ay, Dios mío, qué vergüenza. Y yo, claro, digo, no, yo tomaba esto, ¿y cómo te lo tomas? Y tal, y yo siempre, y yo digo, bueno, le digo, a ver, yo podía haber perdido más, le digo, pero yo lo estoy, es más feliz que porque he ganado en salud. Que no puedo ganar, no voy ya el hecho de ganar el reto 90, los premios que hay, ni nada, sino que voy a ganar por mí, por mi salud, por mi bienestar, porque ya no sufro dolores de cabeza, no sufro de ansiedades, de depresiones, ni nada. O sea, yo, súper feliz con mi salud, más que nada. No me dejo de tomar mi producto, siempre a donde quiera que voy, voy con mi producto, con mi café, tal, me hago mis gotitas de aloe con el Omniplus para mis ojos. O sea, yo súper feliz, muy contenta, yo me tomo. Eso fue un cambio que yo hice porque yo veía que yo dije, algo tengo que cambiar. Y en este tercer reto 90, yo cambié el FEM. Empecé a tomar el FEM porque, claro, ellos te ayudan, tú vas preguntando porque ellos hay un centro donde ellos te ayudan, tú preguntas, ¿qué puedo tomar? ¿Por qué no estoy perdiendo? ¿Por qué tal? Y a mí me dijeron que era también problema, puede ser problema hormonal. Entonces, yo empecé a tomarme el FEM. O sea, yo aparte de tomarme el té de limón, el té de maracuyá, los aloes, el estar bien, el optimus, todo, yo a mí me puse el FEM. O sea, el FEM a mí no me puede faltar. Y la verdad que con el FEM me ha ayudado bastantísimo, súper, súper, muchísimo. O sea, me ha ayudado bastantísimo en la pérdida del peso, de los siete kilos que he perdido. Y yo la verdad que muy contenta, muy feliz, porque, o sea, no es, es algo que yo quería desde hace tiempo decir, no, voy a perder, pero yo no he dejado de comer. O sea, yo sigo comiendo porque la que cocina en mi casa soy yo. Yo no dejo de hacer mis chablafán, mis calitos de bola, mis comidas ecuatorianas, las hago, pruebas, comes. Pero siempre, lo primero, mi producto. Lo primero, mi producto, mi cafecito, no me puede faltar. Y yo la verdad que como de todo, en menos cantidades, sí, porque antes de cada comida me tomo mi producto, y eso ya me hincha, me llena. Y lo primero, mi producto. Y luego ya como, te llena, porque ya te sientes saciada, y comes de todo, pero en pocas cantidades. Yo me estoy deseando que llegue el mayo, porque quiero volverme a apuntar al otro reto 90, ya voy por mi cuarto reto 90, por mi salud, porque aparte, yo siento que esto es lo que me ha ayudado más, en la pérdida de peso, porque yo he tomado mis productos, porque sí, para cualquier tipo de enfermedades que yo he tenido. Pero yo en el reto 90, o sea, me he sentido súper bien, porque aparte ellos, tú tienes un WhatsApp donde ellos te van diciendo, ah, pues hoy tienes, hoy vamos a hacer, es un va. Hoy vamos a ejercitar, no sé qué, ellos te, hay uno de estos de Facebook, que donde ellos te mandan rutinas de hacer ejercicios, de qué es lo que puedes tomar, qué es lo que puedes tomar. Hoy, bueno, hoy nos vamos a hacer un tecito, hoy nos vamos a hacer un supermix, o una chocolatada, o tal, pero con los productos, o sea, el supermix, el chocolate, y tal. Entonces ellos te van, y luego te van informando, ah, pues mira, yo estoy tomando esto, yo estoy tomando lo otro, y entonces ahí tú vas preguntando, y yo la verdad que muy feliz, muy contenta, porque ellos te, tú no, ellos nunca te dicen que no, tú vas preguntas, ellos te ayudan, te dicen, pues a ver, qué problema es lo que tienes, cómo te podemos ayudar, o sea, ellos siempre están ahí, te ayudan en todo, o sea, es, yo la verdad que muy feliz, estoy demasiado, o sea, no sé, se me nota en la cara, a mí muchas veces yo digo, no, me dicen que cuántos años tengo, yo digo, yo tengo 40, voy a ser 43, y muchos me dicen, pues si no los aparenta, porque claro, se me ve en la cara, que porque yo antes estaba muy, o sea, en otra ocasión podré mostrar mi foto del antes y el de ahora, porque estaba muy hinchada, era, no sé, yo creo que era más hinchada que otra cosa, porque estaba súper gordita, y la verdad que, o sea, yo me siento muy bien, me siento contenta, porque me puedo poner mi ropa, me siento más ágil, camino más, ejercito más, antes era una, era sedentaria, pero yo desde que empecé el Reto 90, la verdad que es feliz, o sea, ha cambiado mi vida por completo, o sea, es algo que la alegría se me ve, porque la gente me pregunta, me dice, ¿y cómo has hecho?, ¿cómo has bajado?, ¿cómo tal?, o sea, se te nota muchísimo, y luego, yo la verdad que no me lo veo, o sea, no me lo noto, si en la ropa, en la ropa sí me lo noto, porque digo, bueno, es que se me queda más ancho, tal, pero la gente que te lo diga, yo digo, pero ¿qué has hecho?, se te ve más delgada, se te ve menos gordita, te ve muy bien la cara, tal, porque aparte es que el producto está en el pelo, o sea, el pelo, porque yo me tomo, yo tomo el Dualse, el Optimus, el Power, el aloe, el Fem, el estar bien, la fibra, yo que sé, el café, yo me tomo de todo, o sea, yo tomo consumo de todos los productos, porque yo digo, es que me duele la cabeza, pues el Optimus me duele esto, pues esto, me voy, esto, ah, pues hoy está haciendo un poquito más de alergia, ah, pues el Uniclux y el aloe, yo, o sea, yo todo, los tomo, los consumo, y la verdad que son riquísimos, me encantan, y yo, feliz. Esperando a que venga Mayo ya, para apuntarme a mi cuarto Reto 90. Dorita, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para usted. Sí. Quiero que me cuente, quiero que nos cuente en qué le ha ayudado el Reto 90 con el negocio, con las ventas. Le cuento, yo, el Reto 90, o sea, es, yo no compro mi producto con mi dinero. Yo compro los productos con las comisiones que me da OmniLight por mis ventas, por mis consumos, porque es algo que la gente como me ve, me pregunta, ay, pues mira, yo quiero probar el café, yo quiero, o me escriben, o sea, yo feliz y contenta porque la gente me lo dice, oye, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro, y vendo, estoy vendiendo productos porque me preguntan porque yo subo en las redes sociales, la gente que me conoce me pregunta, y yo pues les digo, ah, pues mira, yo me estoy tomando, y claro, me vengo a la motriz, ¿qué es lo que te tomas tú? Pues yo me estoy tomando esto, esto, y el otro día pues vendí el Optimus, me dicen, ay, pero es que me duele esto, yo les vendí todo, o sea, yo encantada de la vida porque he vendido productos, cosa que yo antes no hacía que solamente era consumir, o sea, yo solo consumía mi producto, yo nunca tuve lo que era ventas, ni nada, conseguí mi bronce Supreme, en mi primer reto 90, con mis comisiones cuando me dijeron, no, tienes como 400 euros aquí, y le digo, a ver, perdona, ¿cómo? Y me dice, sí, yo digo, pues mira, a consumir, yo compro, yo la verdad que el otro día fui a comprar, ya en mi último pesaje, me compré mis productos, y yo pensaba que no tenía nada de dinero, yo llevé mi dinerito aquí, y le digo, bueno, ¿cuánto es? Me dice, pues son, creo que 100 euros o algo, y me dice, bueno, ¿cuánto te debo? Me dice, no, nada, yo, ¿cómo que nada? No, 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 tienes aquí tu dinero, y aquí con esto lo has comprado, todavía 50 euros, y yo, ah, qué bien, o sea, yo no pago de mi bolsillo, sino que de lo que consumo, de lo que vendo, de las comisiones, y yo, feliz y encantada de la vida. Perfecto, muchísimas gracias, mire, para que veamos, que el reto no venta, sí que ayuda a poder compartir con las personas, y tener uno, el menudeo, y las ventas con los productos. Jessica, muchas gracias, Dori, por compartir, tenemos aquí una preguntita, Jessica dice, reto noventa me dio grandes resultados, claro que sí, felicitaciones Jessica, Ada, María Saracho dice, buenas noches, maravilloso grupo, Ada desde Alemania, bienvenida Ada, nos dice, sería, esto es para Dorita, que dice, sería muy lindo saber de qué manera los toma las combinaciones. A ver, yo, las combinaciones, es que yo, no soy de combinar, o sea, yo, por las mañanas, yo me tomo lo primero, mi café, o sea, mi café con aloe, porque a mí me dijeron, no, por la mañana, tómate café con limón, que te ayuda a adelgazar, y yo, sí, mi café y mi limón, o sea, este es mi limón, este es mi limón, yo, mi café y mi limón, y me los tomo calientitos, yo, aunque haga calor, aunque haga frío, los productos, todos me los tomo caliente, no me los puedo tomar frío, yo, es algo que no puedo, o sea, me encanta a mí el sabor, que me da el sabor caliente, yo me hago, me preparo mi botella por la mañana, me pongo dos tés de limón, dos tés de maracuyá, me pongo aloe, toda esta cantidad de aquí de aloe, me pongo estar bien, si tengo estar bien, me pongo estar bien, dual C, ogni plus, de todo, o sea, yo lo mezclo, yo me pongo de todo, pero luego por la, luego me tomo mi café, después de la comidita, me tomo mi café, luego en la tarde, me preparo otra vez mi botella, mis dos termogen de limón, mis termogen de maracuyá, dos y dos, y me tomo el estar bien, me pongo el aloe, me pongo el ogni plus, y luego en la noche, pues y otra vez mi cafecito, con mi limón, con mi aloe, o sea, yo es que no soy de combinar, ni nada, yo es que yo como confío tanto en ellos, y he tenido maravillosos resultados, no solo en la pérdida de peso, sino en salud mía, en salud de mis hijos, pues entonces yo me los mezclo todo, yo me los mezclo, si tengo 30 productos, a los 30 me los pongo en la botella, o sea, es algo que no, yo me los tomo así. claro, así le ha resultado a ella, pues las combinaciones que hace, ya tiene resultados, pues yo veo que lo interesante, es que ella su café, y el aloe en la mañana caliente, pues le da resultado, y luego los té de limón y maracuyá, con algún otro producto combinado, pues muchísimas gracias, Dori, por haber compartido con nosotros su testimonio, siga así, somos nosotros testimonios, testigos de lo que ella dice, porque estuvimos en Madrid en Creciendo, pues y pudimos compartir también, y mirar esos resultados magníficos, muchísimas gracias, Dori. Muchas gracias, saludos. Ana Canacha nos pone, buenas noches familia Morada, saludos desde Valencia, España, pues bienvenida también Ana, muchísimas gracias, le damos el paso a nuestro empresario, de Porto Viejo, pues el Omar, bienvenido. Hola, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bueno, buenas noches por allá en Europa, José Luis, Dorita, muchas gracias por la oportunidad que nuevamente me dan, si me están escuchando, ¿verdad? Sí, perfecto, bueno, es que estoy, estoy por la calle, justamente estoy llegando al Cedis de Omnilay aquí en Manta, entonces, bueno, les comparto lo que es mi testimonio, pues yo soy de acá de la ciudad de Manta, y yo arranco mi forma de consumir el producto en el año 2014, entonces, desde allí yo comencé a consumir lo que fue el teatino de limón, eso fue uno de mis primeros productos que consumí, yo pesaba 220 libras en ese entonces, y bueno, y como no era tan disciplinado, no fue hasta el año 2015, cuando yo ya puse todo el empeño y toda la dedicación para que esto funcione, entonces, allí fue cuando yo comencé, aparte el teatino de limón, que no lo consumí al principio al 100%, comencé a consumir lo que fue la fibra, porque yo ir al baño una vez para mí era normal, y cuántas veces comía, pues yo comía tres, cuatro veces, lo que el detalle es que no estaba alimentándome adecuadamente, sino que me alimentaba de forma inadecuada, con comida que no me aportaba nutriente alguno, entonces, sin embargo, cuando comencé a consumir la fibra, comencé a ir más al baño, entonces yo dije, wow, me estoy enfermando, ¿qué mismo será? Sin embargo, hasta que ya logré entender qué es lo que estaba haciendo la fibra dentro de mí, pues bueno, y comencé, luego de la fibra, no lo comencé a consumir así de forma combinada con otro producto, sino que agregué teatino de maracuyá, entonces, porque yo dentro de mí decía, sabes que puede ser que tenga algún problema de tiroides, porque entre comillas no comía demasiado, pero me estaba engordando, el sedentarismo, entonces, ahí fue cuando comencé a tomar esta comida suya, y créalo, comencé a ver resultados, entonces, agregué también el dolce vita, porque era de una forma muy incongruente, que yo pasaba en una oficina, con aire acondicionado, y mi cuello se estaba poniendo negro, entonces, ahí entendí, hay problemas en lo que respecta al páncreas, entonces, hay que darle materia prima al páncreas, ahí comencé a consumir el dolce vita, entonces, comencé a ver la mejoría, todo, hasta que ya me retiro definitivamente de la compañía donde yo estaba, y me lanzo a la calle, ahí fue cuando yo comencé a sentirme que me cansaba, por el sobrepeso que aún tenía, y fue cuando comencé a descubrir que con el Biocross, me funcionó, entonces, perdón, de que pasen los camiones, con el Biocross, comencé a consumir Biocross a lo loco, entre 4, 5, 6 sobres diario, porque me encantó la reacción que me dio, o sea, darme energía, pude comenzar a caminar, y pude comenzar a moverme, porque yo era una persona muy sedentaria, entonces, allí fue cuando ya descubrí, que si tenía que consumir el Biocross, ya de por vida, porque era un producto que me encantaba, lo iba a hacer, entonces, cuando también analicé que el Biocross toma la base de las grasas del cuerpo, para transformarlo en energía, pues me encantó aún más, entonces, ahí fue de 220 libras, pasé a 200, pasé a 190, pasé a 180, y wow, eso era fantástico, pero mire, nunca hice yo el Reto 90, con herramienta de OmniLive, porque ya estaba descontinuado cuando yo ingresé, ya cuando comenzó a ver la herramienta del Reto 90, pues no me inscribí, porque ya yo tenía mi propio sistema de cómo poder obtener resultados, entonces, allí comencé a hacer ejercicios, porque tampoco me gustaba, entendí que si yo aplicaba cuatro puntos fundamentales, dentro de mi comportamiento normal, iba a lograr mayores resultados, ¿cuál era eso? No dejar de comer, así como dijo Araceli, yo, a mí me encanta comer, y creanlo que aquí, cuando hemos ido a las reuniones, que eso sí, mi Ceci me dijo, una vez que estábamos ahí, Omar, sáqueme, por favor, los bocadillos, porque se lo va a terminar todito, y no presta atención, entonces, allí, ya, pues yo me vieron como yo comía, entonces, nunca me castigué en las comidas, comía, comía, comía normal, obviamente más balanceado, eso sí, el segundo punto que yo le agregué, fue, no dejar de consumir el producto, sino más bien, agregarlo más, el tercer punto, hacer ejercicio, muchas veces, no nos gusta movilizarnos, pero, ¿qué pasa? si nosotros le agregamos, un movimiento con esfuerzo físico al cuerpo, vamos a tomar lo que es la masa muscular, y por ende, nos va a mejorar nuestro sistema de salud, y, el cuarto punto, que sí, es muy importante, es descansar correctamente, ¿sí? aparte, no solamente es dormir, sino descansar, dormir, podemos coger ocho horas de, de continua de sueño, pero si no descanso, voy a estar así mismo, agotado, y no voy a tener, esa energía que me va a impulsar, a continuar con mis objetivos, entonces, una vez que comencé a aplicar esto, ¿qué creen? llegué a pesar hasta las 145 libras, que fue, en las fotos que le hemos compartido, muchas veces, de mi testimonio, pues bueno, ese fue el resultado, ¿sí? entonces, aún, tengo que comenzar nuevamente, con el hábito de los ejercicios, porque el resto, lo continúo haciendo, el detalle, que como estoy de aquí, de allá, de allá para acá, entonces, sí, me ha limitado un poco, el detalle para ir al gimnasio, pero sin embargo, comienzo a hacer de igual en casa, paso a paso, ¿sí? Entonces, me gusta mucho combinar los productos, a mí, lo que me encanta más, es el BioCross, lo combino con teatino de limón, o con teatino de maracuyá, o con el cafecino, o con cafetino, ¿sí? Y créalo, o sea, cuando no hay la oportunidad, de consumirlo en agua caliente, yo me lo tomo en agua fría, y el café en agua helada, es rico, para mí, es rico, entonces, si tienen alguna otra duda, preguntas, estoy aquí presto, para, para darle. Muchísimas gracias, pues miren, aquí, nuestro amigo, en cambio, Omar, él le ha dado resultados, mucho magnos, mucho magnos, y también veo, para, para que Europa, nos comparte, el Dolce Vita, Omar le dio resultados, pues aquí en Europa, es el mismo, Sweet to Set, para que, quien tenga dudas, pues ya saben, que este es, el mismo producto, con un nombre diferente, entonces, quien está tomando apuntes, que veo por aquí, a muchas, eh, empresarias, como Fátima Vendaño, que está tomando notas, en antes, escribe, 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 pues felicitaciones, tenemos aquí, a Yasmina Vermello, dice, saludos desde Roma, Italia, felicidades, usar y compartir, y el que no sirve, para servir, no sirve para vivir, gracias por el espacio, Dorita, muchísimas gracias, gracias a usted, Yasmina, por estar, gracias a ustedes, un aplauso, viva Unilai, fuerza, no sé quién, estamos de acuerdo, Yasmina, Yasmina, y una tele, están viendo varios, muchísimas gracias, Yasmina, ella también, mira, con su, con su producto, también, muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias, por ahí, 31, 31 personas, sí, nosotros lo llamamos, porque, tiene excelentes resultados, muchísimas, muchísimas gracias, le damos paso, a Mary Barre, desde Guayaquil, Ecuador, bienvenida, Mary, cuéntenos, cuéntenos, Hola, buenas tardes, y buenas noches, para Europa, ¿sí me escuchan? Hola, muy bien, sí, se le escucha, sí, sí me escucha, hola, hola, sí se le escucha, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Barre, y me gusta que me digan Mary, en las redes, estoy como Mary, yo, feliz y agradecida con Dios, por haber conocido esta maravillosa oportunidad, en mi life, pues, yo digo que por, por nuestra líder, diamante, Cecilia Carrillo, por sus consejos, por sus enseñanzas, yo tomé el reto 90, yo dije, yo no tengo testimonios míos, pero en realidad, yo sí tengo mi verdadero testimonio, que es mi hijo, que no podía tener hijo, tuve mi segundo bebé, y no pude tener más bebé, entonces, cuando comencé, en esta maravillosa empresa, comencé a consumir el producto, y mi hijo es producto del producto, pues, nunca le di medicamentos, ni en la barriga, ni ahora que ya tiene 12 años, entonces, pero yo decía, ay, pero yo no tengo testimonios míos, voy a hacerme el reto, y comencé, me inscribí, el 15, ya había pasado una quincena, ya solo quedaba el 15, de julio, para comenzar el reto 90, y me inscribí, y comencé, compré dos paquetes, para esa quincena, y comencé a consumir, y lo que más tomé, comencé a tomar desde el comienzo, fue este, este que es el cuerpo de mujer, el cafecino, riquísimo, junto con el Bioprost, esa fue mi fórmula, en la mañanita, en ayunas, y para mí, esto es maravilloso, espectacular, para las personas que desean bajar de peso, de verdad, que esto es increíble, lo que nos sucede, cuando consumimos esto, esto era mi primer, mi primera tacita, hasta me compré una tacita, porque no me gustan los arrones, de café, así, a mí no me gustaba el café, yo no consumía café, pero, en ver, los, los, los bondados y beneficios que tiene nuestro café, yo, ahora soy una cafetera, consumo mi café, en la mañana, en mediodía, en la noche, dicen, hay unas personas que dicen, no, en la noche yo no puedo consumir café, porque no puedo dormir, yo, a las 10 de la noche, voy subiendo con mi jarrito de café, y me lo tomo, y yo igual duermo, así mismo el biocro, yo tomo el biocro, en la hora que estamos aquí en la junta, y yo, duermo, entonces, esa fue mi primera fórmula, fue el café con el biocro, de ahí comencé, me compré el paquete, las dos fibras, por aquí, las dos, dos dulcevitas, que allá se llaman, es un cc, acá tenemos el dulcevitas, pues yo, es el primer paquete, eran dos dulcevitas, y la fibra, el Fiber Plus, y Ceci me dice, Mary, ¿por qué usted, este, compró ese paquete? ¿Por qué y para qué? Ah, y le digo, Ceci, es que, yo tengo, mi mamá fue diabética, y entonces yo dije, no, yo voy a comprarme este paquete, aprovechar, y limpiar el páncreas, y por eso, yo lo compré, y me lo, me lo consumí, igual me sigo consumiendo, lo que es el dulcevitas, porque todos tenemos páncreas, y todos tenemos, todos comemos pan, como decían, por ahí, que el pan nos gusta, como decía, este, ¿este cómo es? Ay, esta, la de Portobio, ¿cómo está? A la que no hay pan, este, le encanta el pan, a mí también me encanta el pan, y con mantequilla, yo no, a mí no me gustaba el pan, sin mantequilla, pero ahora ya he comenzado, a cuidarme mejor, ya no como casi mucho el pan, y el arroz, en mi reto, yo no dejé de comer mi arroz, sí le bajé la dosis, pero nunca dejé de comer el arroz, porque para mí, mi familia arrocera, mi papá arrocera, entonces el arroz, mi papá siempre, su arroz era desde mañana, mediodía y en la noche, pero sí, yo digo, no, sí le bajé un poco el arroz, y gracias a Dios, probé mi cuerpo, yo digo, yo, en el reto, probé mi cuerpo, no sentí nada, no sentí, ni desmayo, ni que sudoraciones, ni nada, nada, yo no sentí nada, yo contenta y feliz, lo que decían mis hijos, mi hijo, Reni me decía, mami, estás muy flaca, y yo no me veía flaca, yo me veía bien, y yo no me sentía así, flaquita, ay, mis sobrinas, porque tengo unas sobrinas, que son un amores conmigo, ay no, mi tía está muy flaca, tía, ya no bajes más, no, pero yo me sentía contenta, le digo, no, déjenme tranquila, que yo me siento bien, así, y yo muy contenta, muy feliz, de haber hecho el reto, y si otra vez, me lo vuelven a lanzar, pues me lo vuelvo a hacer, pero si, no he subido de peso, yo me siento que he subido un poquito, pero los muchachos dicen, no, si usted está bien, usted está como, como quedó de su reto, pero yo encantada, de verdad, que si uno se siente bien, la ropa, se siente bien, como más ágil, o sea, contentísima, contentísima, y compartiendo con mucha más gente, ahorita que ya se viene el reto, de ingresar a mis nuevas líneas, que estoy afiliando, ahorita me estaba diciendo, oye, pero usted no me había dicho, digo, pues ya están sabiendo, que desde el primero, comenzamos otra vez, a buscar muchas personas, a que las ayudemos, por medio de esto, porque esto es una ayuda, de verdad, que ahorita, con esta nueva línea, que estamos trabajando, me siento muy contenta, muy feliz, porque estamos, estamos teniendo muchos resultados, muchos resultados, en lo que es la salud, y eso me llena, porque es ayudar a la gente, yo ahora lo veo así, ayudar a mucha gente, por medio de esto, es lo más lindo, que nos ha podido pasar, le digo yo, a mi equipo, a mi hija, a mi hija Evelyn, le digo, enfoquémonos en ayudar a la gente, como nos dijo Jorge Bergana, enfóquese en ayudar a la gente, que el dinero viene atrás, y a veces uno no lo entiende, pero eso es la verdadera realidad, en que lo que hace el producto, es ayudar a mucha gente, así que gracias Dorita, gracias Don Celuis, por haberme invitado en este espacio, cualquier cosa que deseen saber, es una preguntita, muchísimas gracias, yo tengo que contarles, que Mary por un kilito, no ganó el reto 90, es un dato importante, que ella se está olvidando, pero yo si quiero comentarlo, compartirlo también, pues muchísimas gracias Mary, también ella comparte, y comparte salud, que es lo más importante, muchísimas, muchísimas gracias Mary, María de los Ángeles, nos dice, yo estoy tomando, el condivio y el magnus, gracias, 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 gracias María de los Ángeles, nos dice Ada, María Saracho, les comento, que a mí personalmente, el magnus, no siento energía, que todos hablan, será por la hipofusión, de mi tiroides, nosotros le recomendamos, que hay la línea, de nutre tu vida, pues que llame, y ahí los nutricionistas, le ayudarán, pues a ver, qué producto puede tomar, qué se le recomienda, cómo tomarlo, pues, y para eso, tenemos esa maravillosa línea, que nos da el apoyo, que todos necesitamos, pues no, muchísimas gracias, también Ada, José Luis, si quiere, Bruna, aquí nos está, también, preguntando algo, si nos pregunta, sobre el cafecino, si lo puede tomar, caliente, o frío, a ver, eso también depende, de los gustos, pero sabemos, que los productos, tanto los termogénicos, como el cafecino, si lo tomas, caliente, tiene mucho mejor resultado, entonces, y, soy una persona, que era, muy cafeinómano, me tomaba, a veces, cinco, seis cafés, en el día, yo, empecé a tomar el cafecino, igual, lo tomaba, tres, cuatro, cinco veces, pero, donde empecé, a tener resultados, para bajar de peso, fue cuando lo hice, más, más ordenadamente, la constancia, y el orden, te ayuda muchísimo, bajar de peso, el cafecino, es, para tomarse, en la mañana, y después de las comidas, y tienes resultados, siempre acompañado, de los termogénicos, antes de las comidas, que se, yo te recomiendo, que los probes, mejor caliente, y, Bruna, nos escribe, pues, desde Lima, Perú, muchísimas gracias, Bruna, aquí, Yasmina, nos dice, veneno, pan con mantequilla, claro que sí, pero tan rico que es, que para eso, tenemos, los productos, de, los termogénicos, para controlarnos, muchísimas gracias, por ese, por ese, mensaje, pues, muchísimas gracias, Mary, le damos la, bienvenida a Marta, bienvenida Marta, a ver, Marta, bienvenida, bienvenida, ahora, buenas noches con todos, y buenas tardes por Ecuador, mi nombre es Marta Cadena, para, para todos los que, no me conocen, y pues, yo feliz de la vida, de llevar, un poco, de tiempo, bueno, mucho tiempo ya en Onilay, pues, yo a mejoré, la verdad, yo me ingresé a Onilay, es para, para generar un ingreso extra, porque yo vivo aquí en Barcelona, ya 21 años, y hace, en el 2016, me fui, supuestamente, a vivir allá, conocí esta maravillosa empresa, en su momento, que estaba gorda, estresada, había, había, acabado de perder mis ahorros, de allí, pero, y aún así, uno no se da en cuenta, lo que uno, no tiene salud suficiente, no, pero yo quería dinero, quería, ingresé para generar, ingresos extras, pero, al consumir el producto, pues, fui bajando de peso, fui a mejorando mi alergia, eh, me he quitado la pastilla, de la alergia, sufría mucho de espalda, tenía ciática, tenía la rodilla, que me iban a operar, o sea, tenía todas las enfermedades, tenía, pues, yo que sé, la farmacia en casa, porque aquí ya saben, que saben dar, pues, la bolsa llena de receta, ¿no? Entonces, tenía de todo en casa, y ahora, gracias a Dios, llevo como tres años, sin probar, ni una sola pastilla, de la farmacia, ni entro a la farmacia, estoy muy contenta, si me duele la cabeza, pues, tengo el óptimo, si no, si antes que sufría de la alergia, pues, el Dual C-Mix a mí, no me tiene que faltar, con el OMI Plus, para la espalda, pues, ahora camino, tranquilamente, me voy a correr, pues, hago 15 kilómetros, cada que salgo, feliz, me pongo el Power, en mi bote, con el, con el Magnus, y me voy a correr, tranquilamente, a cualquier hora, de la mañana, de la tarde, y en eso, voy perdiendo peso, pesaba 67 kilos, cuando andaba mal, de la rodilla, de la espalda, pues, nada, la doctora aquí, que tengo que bajar de peso, y no sabía cómo bajar, porque me encantaba el Donus, el Donus, me cogía la oferta, y me mandaba todo, me encantaba la bebida, de la bebida, de esa negra, entonces, me bebía todo, lo que había, no me gustaba el agua, solo me gustaba Coca-Cola, Fanta, y todo lo que había, de refrescos, pero hoy en día, ya no me, no me gusta, no me entra la Coca-Cola, lo que me gusta, es mi té, mi café, y llevo tres años, ya que no he cogido, nada de peso, voy tranquilamente, como lo que quiera, cuando me voy a Ecuador, hace poquito que estaba en Ecuador, como lo que a mí me apetece, me encanta el hornado, me encanta la fritada, me como lo que quiera, y vengo sin coger, ni un gramo de peso, pero claro, yo siempre voy con mi bote, siempre a donde voy, me encanta mezclar, mi café con el Magnus, dos Magnus, dos café, he puesto ahí, esto va, es una bomba, es cárgate la pila, como, como escuché por ahí, y eso es lo que hago, mi té, mi té con Magnus, siempre le, le hago la mezcla, es con el Magnus, Bio Cross en Ecuador, que me encanta, para cualquier persona, que sale conmigo, o está conmigo, a mi alrededor, o sea, mi familia, pues me duele esto, pues yo enseguida saco, porque siempre ando a llevar, mis sobres aquí, llevo llenito de sobres, pues si tienen dolor de cabeza, tienen dolor de espalda, tienen dolor de lo que quiera, o no pueden respirar, pues saco todo lo que tengo, y ya se los doy, porque siempre ando en mi, en mi bolso, llevo mi, mi estuche de, de producto, y así es como voy haciendo, yo entrego, comparto, entrego producto, porque me ven, aquí en donde yo vivo, vivo 21 años, antes, como me dicen, pero si antes estabas, más, más gorda, y, y más, más mayor que hoy, no sé ahora qué haces, siempre vas más joven, más contenta, claro, yo siempre voy contenta, con mi bote, y así hago, así hago ventas, entrego producto, y yo muy agradecida con Dios, y aparte cada que voy a Ecuador, pues tengo mis comisiones, y me voy contenta, la verdad, y así hago mi negocio, un día sí, y el otro también, muy feliz cuando voy a Ecuador, estoy feliz de mi vida, porque también hago mi negocio, mi negocio voy llevando a donde voy, mi negocio va en mi móvil, en mi móvil y en mi agenda, voy llevando mi negocio, a donde, a donde quiera que yo esté, voy a, hago mi negocio, eso es lo más bonito, de aquí, que podemos hacer el negocio, donde quiera que estemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Marta, pues ahí vemos, ella como comparte, con su producto en mano, llega a todos, quiere que todo mundo sepa, cómo ella se cuida, pues muchísimas, muchísimas gracias, por haber aportado su testimonio, pues miren, para que vean, que no solamente estamos aquí en Europa, Ecuador, también tenemos un maravilloso testimonio, desde Estados Unidos, pues ella, va a controlar, su salud, su peso, y mejor que nos lo cuente ella, Andreita, desde Estados Unidos, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenas noches, pues, creo que me cago sin tiempo, voy a tratar de resumirlo un poquito, aunque es bien difícil, dar, dar, un testimonio, porque es una emoción que uno siente, de, de saber, que simplemente por, por, por consumir, le cambia la vida, a uno, porque, es impresionante, como, 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 como da un giro total, y el resto de las personas lo nota, en lo personal, les comento, pues, yo no he vendido los productos de bajar de peso, yo no los he vendido, porque a mí me los han pedido, o sea, a mí, me han llegado solitos a decirme, quiero lo que estás comiendo, quiero lo que estás tomando, ¿qué estás haciendo? Porque las personas que me conocen, como decía Omar, yo soy una persona que, en primera, no soy una persona, acá le llaman, no soy una person morning day, que, o sea, no soy una persona de la mañana, me gusta mucho dormir, soy muy perezosa, no hago ejercicio, pésima, o sea, total, entonces, las personas que me conocen, desde hace muchos años, es como que, ¿cómo puedes bajar de peso, si no te gusta hacer ejercicio? ¿Cómo puedes bajar de peso, si tú nunca haces dieta, porque llegas, y donde llegas, vas y comes, o sea, nunca he sido una persona, de llegar a un restaurante, y me da una ensaladita, por favor, no, para nada, o sea, yo tengo que comer, y más como decía Araceli, con toda esa comida rica, que tenemos nosotros, en Ecuador, es inevitable, y así como decía, Dorita también, o sea, yo aquí cocino, y hago las tortitas de verde, y hago churrasco, y hago, y aquí no se hace dieta, entonces, es increíble, como yo pude perder, 20 libras, en tan solo dos meses, bueno, yo empecé mi reto recién, mi primer reto, lo empecé en octubre, pero antes de eso, yo ya estaba perdiendo peso, porque pues, yo empecé a consumir los productos, desde que me inscribí en agosto, y pues, no, no lo pensé así, no dije, oh, me voy a inscribir al reto, y para bajar más peso, sino que más bien, yo empecé a bajar de peso, antes del reto, y pues, al reto ya entré con menor peso, y pues, también me pasó lo mismo que le pasó a Mary, me perdí el reto por un kilo, como duele, como duele perder el reto, pero en cambio, he ganado mucho, porque como les digo, yo no vendo los productos, justamente, anoche, pues, me encontré con una persona, que eso es también, lo que me encanta de Omnila, es lo maravilloso, he tenido contacto con personas en mi trabajo, que solo porque yo cargo, por lo general, un producto, lo cargo en mi bolso, como mi bolso, nosotros, en nuestra compañía, tienen que ser transparente, entonces, yo lo cargo en el bolso, y todo el mundo lo ve, entonces, me ha tocado que, pues, una señora así me dijo, me dice eso en mi país, también lo consumen mucho, yo lo consumí, yo bajé de peso, yo le pregunté que si estaba inscrita, me dijo que no, pero que, ella tenía un sobrepeso mórbido, o sea, es, para las personas que, que han escuchado de este término, es demasiado, o sea, hay el sobrepeso, y ya el mórbido, que es cuando, es en exceso, y pues, esta señora, yo la vi, yo no le quise creer, porque era, muy flaquita, entonces, me dice, no, yo consumí todos los productos de Unilife, todos los productos de Unilife, porque nutrieron, totalmente, mi organismo, y empecé a consumir, los termogénicos, y bajé totalmente de peso, a un punto, que ella ya, ni siquiera, o sea, yo le, le traté de decir, bueno, si usted gusta, yo estoy aquí a la disposición, porque ella también no sabía, se vino a vivir, pues, acá a Estados Unidos, no sabía que aquí había, me puse a la disposición, y ella pues dijo, no, si yo quiero consumir, y ha pedido ciertas cosas, pero ya no para bajar de peso, porque yo creo que ella ya no necesita nunca más en toda su vida, o sea, a tal punto de que ya ni siquiera tiene que tomar los termogénicos, porque ella ya no sube nada, y ella come lo que quiere comer, entonces, ¿cómo le cambió el organismo totalmente? Su metabolismo es diferente, que ella puede comer con tranquilidad, sin tener que preocuparse de subir, aparte de eso, justamente como decía, anoche, me encontré con una persona que, pues, casualmente somos de la misma provincia, solo nos faltó poquito para ser de la misma ciudad, y él también me dice, bueno, yo en Ecuador he escuchado mucho de los productos de New Life, y me dice, bueno, y tú viniste de Ecuador y regresaste su vida de peso, porque, como digo, yo no me limité a comer allá, comí de todo, pero como recién me inscribí exactamente en mi viaje en Ecuador, pues, ahí fue que yo regresé acá a Estados Unidos, dije, ok, voy a consumir todos los productos, y empecé a bajar de peso, entonces, la diferencia de cuando llegué a ahora, pues, él me dijo, no, yo también quiero, porque yo ya también fui a Ecuador, ya me subí de peso, yo también, entonces, como digo, yo nunca he vendido los productos para bajar de peso, porque solo con verme, las personas me preguntan, y yo solo comparto, entonces, no los he vendido, no los he ofrecido, pero en alguna junta, me parece que puse una foto de cómo yo estaba en agosto, cuando, o sea, es un cambio totalmente radical, y pues, mi esposo, por ende, también, ver ese cambio, él dijo, yo también quiero, él también logró bajar, bueno, él me ganó un poquito más, él bajó como 12 kilos, creo que fue, porque fue cuando le hicieron el pesaje final en la tienda, y pues, él dice que él, ahora, I'm on my life, y él no lo va a dejar, y como, en las primeras reuniones, yo decía, él se casó con el Magnus, y ese es su producto que no le puede faltar, ya él está viendo cuando le, cuando le queda la última caja, y me dice, ya necesito que me compre 10 cajas más, porque es que a él no le gusta que le, que le falte más bien, o sea, a él le gusta que se, a él se le acaba esa caja, y tener otra ahí al lado, para ya abrirla, pero bueno, ese es mi testimonio, con mi reto, como digo, a mí me ha ayudado a hacer el negocio, pero sin querer, porque no lo he promocionado, simplemente con, con mi, con, con mi persona, las personas se han dado cuenta, y dicen, yo también quiero, y pues eso ha sido todo, y de ahí, pues yo, como decía por ahí, tomarlo caliente, yo les comento, el primer reto que hice, fue cuando más perdí, que fue el que, que el que, el que más resultado tuve, yo me lo tomaba, frío, eso sí, dejé absolutamente cualquier otra bebida, no tomaba, excepto agua, de ahí, todas las demás bebidas, yo ya dejé de consumirlas, ni gaseosas, ni jugos, ni siquiera jugos naturales he tomado, pero siempre, con mis comidas, pues, el, he tomado siempre dos sobres de té, de maracuyá, y dos de limón, mezclados, porque me encantan, pero, pues yo no apliqué eso, de que había que tomárselo, media hora antes, o una hora antes, yo me lo, o sea, era mi comida, con mi bebida, no sé cómo, pero a mí me funcionó, porque, cuando yo fui al pesaje final, el, el gerente de Omni Live, me dijo, oh mira, te recomiendo que como te vas a inscribir, al siguiente reto, te lo tomes media hora antes, o una hora antes, y caliente, entonces, yo dije, ok, quizás así me da más resultado, lo hice, no me funcionó, entonces, creo que todas las personas, tenemos metabolismo diferentes, y tenemos que ver cómo nos funciona, entonces, volví a mi té, con la comida, entonces, ya no me lo tomo, ni antes, ni después, sino que con la comida, porque siento que así, es que me funciona a mí, y pues, el aloe, con la fibra, ya no lo, no lo dejo, eso es lo primerito, que para mí, es, siempre en el ayuno, es lo primero que me tomo, mi aloe con fibra, luego los, desayuno con café, porque me encanta, desayunar con café, yo, pues, como dice, el pan, no soy muy amante del pan, pero, sí, mucho de, pues, manaba, del verde, entonces, yo, yo, suelo, cocinar un plato, que tenemos nosotros, que en la sierra, pues, creo, no recuerdo el nombre, pero, nosotros le llamamos el perico, que, el perico, o el bolón, para mí, es un desayuno espectacular, entonces, yo eso sí, no lo dejo, sé que quizás, no me hace muy bien, pero no lo dejo, pero yo con mi café, me siento súper tranquila, súper confiada, y, y pues, como dicen, yo como sin culpa, yo igual me lo como, y, y, y no subo, no subo, que, que es lo que me mantiene feliz, entonces, hasta las tortitas de verde, ay, no, es que si yo me pongo a decir todo lo que yo como, aquí no termino nunca, pero, siempre acompañado de todo, de todos los productos, y de ahí, pues, como decía Dorita, también, yo tomo el FEM, y, pues, para los que ya quizás me conocen, y hayan escuchado mis testimonios anteriores, pues, fui operada de, eh, un tumor, en el, en el ovario, y, y, pues, tenía, eh, problemas hormonales, y, pues, obviamente, cólicos, insufribles, cada mes, no me podía ni levantar de la cama el primer día, pero, pues, ya eso quedó totalmente en el pasado, y, y yo ahora, pues, como digo, a mí no me puede, más bien, mi esposo es el Magno, y yo soy, a mí no me falta ni el teatino, ni, ni, ni el FEM, y, pues, creo que faltaría una reunión entera para que todos puedan dar sus testimonios con todos los productos, porque, es como que nadie puede resumir, yo creo, todo el mundo quiere hacerlo corto, pero, bueno, ese ha sido mi testimonio, muchísimas gracias por, por permitirme estar en esta sala, y, como les digo, pues, disculparán que uno se emociona siempre. Es que lo que yo creo es que cuando, cuando ya uno ha, ha consumido los productos, ya lo hablas con el corazón, con la emoción, porque quiere contar y contar y contar los beneficios que tienen los productos. Yo, muchísimas gracias, mija, bueno, le he quitado el micrófono a Dorita, porque también que descanse un poquito. Muchísimas gracias, mija, realmente nosotros, Andreita, siempre ahí, apoyándonos, siempre allí, y ella constante con sus productos. Ella, fue, era fiel en, en Ecuador a su, a su teatino, pero ahora ya habla del de Maracuyá, habla de todo el resto. Sí, 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 cuando, cuando era más joven, era solo teatino, porque creo que solo me interesaba verme bien físicamente, o sea, cuando tenía 20 por ahí, pero ya ahora como que es una mezcla de todo, entonces, no, ya, sí, inclusive el maquillaje, que a mí no me gusta, igual tengo los labiales, ese, y tú, y la espuma, y la crema, y no, por eso digo, no termino ni de contar todos los productos que yo tengo, pero, es increíble el cambio, no, que, que una persona tiene, cuando, cuando ya consume los productos, yo, a veces me dicen como que, o tú hablas así porque lo que quieres es vender, o porque tú perteneces a esa empresa, en realidad no, o sea, es como la emoción de, de cómo, cómo te, cómo te sientes físicamente, o sea, sí, justamente hablaba ayer con, 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 adores de las gomitas, que una lástima realmente que no la tengan en los demás países, porque es una maravillosa, o sea, es una cosa impresionante, esas gomitas, la, para los que los conocen, las gomitas, que es el, la mezcla entre el fluye, acá se llama MLSEN, con, contiene el magnesio, y contiene CBD, entonces, eso a mí me ha ayudado a dormir muchísimo mejor, yo sufría de insomnio, y pues, por trabajar largas horas en la noche, pero para mí, eso me ayuda a dormir, y tener una energía durante el día, y eso que todavía ni siquiera me tomo mi magnesio, porque como que empiezo mi día corriendo, y voy para allá, voy para acá, y me he olvidado de mi magnesio, pero aún así, con las gomitas, pues, me, me, me deja descansar mucho mejor, y como digo, pues, una pena que no la tengan en los demás países, pero, es, es una maravilla, y, y eso es lo que yo digo a veces, o sea, yo no hablo por, por querer vender, sino que yo hablo por, por cómo me siento, porque me siento totalmente diferente, hace como me sentía un año, o sea, antes sentía que tenía que ir al doctor, todos los meses, porque, para que me chequearan, a ver si no tenía algo malo, pero, ya ahora es como que, doctor, para qué gastar plata en doctor, si yo tengo OmniLife, me da una infección, no, tome aloe, tome EgoPlan, tome, yo ya no voy al doctor, para mí el doctor ya, está sobrevalorado, o sea, ya aquí, yo todo soluciono, aquí, todo en la casa, es todo con OmniLife, le duele la cabeza, tome, así como ahorita, de verdad que, el hogar de uno cambia, el hogar de uno cambia, es totalmente diferente, y muchísimas gracias, por, por presentarme, esta oportunidad, no solo, primero fue de salud, pero, no solo de negocio, sino de, de cambiar la vida, pues eternamente agradecidos, por los, por Ceci, y por, por mis presentadores también, muchas gracias, y ahora sí, ya me callo. Ella dice, ella dice, dice, no, yo tomo el castillo cuando tenía 20 años, y ahora que tiene 25, ya tomo todos los productos. A mí me encantó, a mí me encanta ver la emoción, con que, nuestros, nuestros empresarios, comparten, esa emoción, de poder, compartir, tanto salud, como belleza, y sobre todo, cómo van controlando, ¿no? Con cada producto, cada, a cada persona, pues le da, le, le da resultados, diferentes combinaciones, y eso es, eso es lo, lo bueno. Yo quiero decir que Andréita me hace asustar, porque ella dice, yo no vendo productos, y yo digo, ¿cómo si los resultados están en los cheques, de cada mes? Yo digo, ¿cómo me va a decir que no viene, que no vende productos? cuando dice, a mí me piden productos, y es verdad, me encantó, me encantó, y ese comer sin culpa, también, me encantó, que aquí todos comemos sin culpa, la verdad que sí, muchísimas gracias. Perdón, un momentito, Andréita, realmente, felicitarla, porque es una, es una persona, que se deja llevar, hace caso, sabe, que si nosotros le damos, un consejo, ella lo aplica, lo lleva a cabo, y ahí están los resultados, muchísimas gracias, mija. Muchísimas gracias. Es como en el colegio, ahí cuando me ponen tarea, hay que ponerse a trabajar, porque quiere decir que algo no estoy haciendo, entonces, gracias por hacerme ver lo que realmente hay que hacer, cuando no me doy cuenta por mí misma. Me encantó, me encantó, muchas gracias. Muchas gracias, mija, muchísimas gracias. Gracias a todos, no sé, o servicios. yo, yo quiero, yo sé que estamos con el tiempo, pero todavía por aquí está, espérese un momentito, que la está viendo, aquí está, Daisy, Daisy, Catherine, yo quería, iba, tenía pensado también compartir cierta información, pero para ella que está preguntando, quiero compartirle, cuáles son los paquetes, estos son los paquetes, que, que, Omelive, te pone el base, que esto puedes escoger, el que te lo, te los recomienda Omelive, y el paquete personalizado, que el que hablaba Andreita, y Dorita, y, que son los que tú escoges, de estos productos, haces tu propio paquete, ¿no? Estos son los resultados. Yo realmente, yo creo que vamos a tener que hacer otra, otra, otra junta, del Retro 90, porque yo les tenía preparado también, una, una diapositivas, para, de, de informativo, de información, de lo que es el Retro 90, los paquetes, cómo se los deben consumir, por qué tienen que consumirlos, entonces, yo creo que vamos a tener que hacer la segunda parte del Retro 90, para, para que tengan conocimiento, igual, igualmente, esto es como para los empresarios nuevos, los invitados, pero, para los empresarios, que sepan, que en la página web, si se meten al Retro 90, que está en, arriba, en, 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 enlaces rápidos, está una carpeta, donde tienen toda la información, cómo llevar el control del peso, cómo poder, este, cómo, cuál es el funcionamiento de los productos, que aconsejan, por qué tienes que tomar, consumir agua, por qué tienes que dejar ciertos alimentos, o sea, una información, cien por ciento completa, para que se den cuenta, que Onilife, no simplemente hace, lanzar un concurso, está constantemente, apoyándote, para que tú, seas el ganador, en salud, principalmente. Claro que sí, pues, ya dicho esto, y haber escuchado estos testimonios maravillosos, el uno de mayo, pues, el uno de mayo, aquí es, en varios países, es festivo, pues, el apuntarse, cuanto más rápido puedan, para que, tenerlos aquí también, y que nos compartan esos maravillosos resultados, es nuestro, nuestro consejo, pues, y sobre todo, a compartir, y las personas que han estado aquí, por primera vez, pues, que se pongan en contacto, con la persona que los invitó, José Luis y yo, aquí estamos siempre, martes, jueves, puntuales, diez de la noche, los esperamos siempre, aprovechen estas juntas, y traigan muchos invitados, pues, igual también, recordarle, y decirles, que tengan un buen cierre, porque estamos en cierre de mes, claro que sí, estamos en cierre de mes, así que, un excelente cierre de mes, a poner todo ese amor, esas ganas, por cumplir nuestras metas, y nuestros sueños, y nuestros sueños, nuestros sueños también, pues, muchísimas gracias a todos, a los testimonios maravillosos, pues, una vez más, muchísimas gracias, y a las personas que se conectaron, aquí los esperamos siempre, hasta el próximo día, martes, buen fin de semana, buen fin de semana a todos, bendiciones, adiós, adiós, victoria, bendiciones, pues, muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias, bendiciones, bendiciones, muchas gracias, muchas gracias, chau, bendiciones, buenas tardes, buenas noches, bye, chau, chau, buenas noches, Rosa, miren, desde su, desde, nos acompaña, eso es bonito, de ver que las personas se conectan, desde diferentes sitios, muchas gracias, de California, muy bien, desde California, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por conectarse a la sala, de nada, a ustedes, servirnos, adiós, 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 a lo más alto, puedo vencer, cualquier adversidad, recuperar, toda mi fuerza, y luchar, y todo esto, es porque está en mí, yo tengo el don, Omni Life.